Como todos ya saben, pero hay mucha huya porque están arreglando. Me voy a mudar y este es mi cuarto. Estoy esperando a mudarme para poder empezar a hacer mis videos bien chéveres. Este es el baño, que aún no hay mucho. Ay, ojalá que ya esté pronto para poder hacer videos más chéveres para ustedes. Y bueno, aquí les puedo enseñar el cuarto. No hay mucho en realidad. No hay nada, no hay nada. Y esta es la cocina. Ya quiero que esté listo para poder hacer mis videos rápido. Y bueno, este es el patio. Ay, no creo que esté pronto. Pero esperemos que sí para poder hacer mis videos rápido. Aquí mi sobrino comiendo. Nori. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Ok, no me hagas caso. Esta cosa de aquí es Nori. Y es sal va feca. Y es delicioso. Miam, miam, miam. Hoy día hemos venido al Real Plaza. Y mi voz está horrible porque estoy enferma. Y vamos a ver la película de X-Men. ¿Qué? Siempre te ríes cuando hablo sola. Y antes vamos a ir a comer a papachos una hamburguesita. Ahora voy a comer una hamburguesa con mi limonada y herbarrizo que parece un jugo de verduras. Parece mojos. Por 8 soles te dan una botella de Coca-Cola de 300 mililitros que ni siquiera llena el vaso. ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué Luis Mauricio? Yummy, yummy, yummy. Bueno, voy a dejar de grabar porque me muero de hambre. Estamos demasiado tarde para llegar a la película. Ojalá sea chévere. X-Men. Hace demasiado frío y estoy enferma. Pero aquí estoy con los artistas súper chéveres. Y el día de hoy siempre empiezo diciendo y. Vamos a ir a la casa de Hirome porque es su cumpleaños. Pero ahorita estamos yendo a recoger a pies. Y Claudia está grabando. Como les conté estaba yendo al cine. Pero al final nunca vi la película porque me sentí mal y tuve que regresar a mi casa. Así que no fui al cine. ¿Qué vas a ver? X-Men. Pero al final no vi nada. No. Pasa rápido. ¡Ay! Qué gorda, casi. Nunca había gritado tanto en mi vida porque. A la lleguera me salió el corazón. Y ya llegamos. No nos abren la puerta. ¿Te lo abren ahorita? Sí. ¿Cómo sabes? Hola Hashime. Hola Hashime. Llegamos a la fiesta. Mucha gente. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Hola tío. Feliz cumpleaños. Hoy mi amor. No importa tío. Hola tía. Feliz cumpleaños tía. Feliz cumpleaños tía. Hoy comemos sashimi. Feliz cumpleaños. Gracias, amiga. No te había visto. Ella es la cordañera. Feliz cumpleaños. Sati. Chicas, ¿tienen hambre? Sí. No las escucho. Mucha hambre. ¿Qué quieren comer ahí día, chicas? Maki. Chaufa. ¿Qué más, chicas? No las escucho. ¿Qué más hay? Lo hemos saltado. Sashimi. ¿Qué más? Maki. ¿Qué más? Sashimi. Sashimi. No las escucho. Maki. Alabú, chicabú. Alabú, chicabú. Alabú, chicabaca, chicabaca, chicabú. ¿Quién es? ¿Tú yo? Me la recalcaron. De la mamá. Kiromía te dio un perrito. ¿Qué es Ayime? Ayime, novio. Ay, Dios. Kiromí, tu mamá te va a sacar el lápiz. Esa pero te va a crecer, ¿verdad? Ay, a ver, déjame tangarlo. Esa es chica. Esa es chica. Tiene ropa. ¿Tiene ropa? ¡Ay, Dios mío! Ayúdennos a encontrarle un nombre a esta precisura. Se llama Pocha. Y se me falta. ¡Ay, chachimi! ¡Sí! ¿Qué? Por esa chima, ¿no? Es como... Wasabi recién hechecito El wasabi tiene sabor al col El wasabi es solo para dar el cocedor Yo también soy ¿Dónde está? ¿Qué? Mi honjín Mi honjín ¿Vas por eso? ¡Ah, el champán, tío! ¿Qué suene? Teatro ¡Ah! 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 Y aquí podemos ver la estrella de la noche ¡Ah! 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 ¡Bravo! 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 ¡Síganme en mi propio vlog también! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!